La cultura con el tiempo genera resultados. Entre las ideas y la realidad, entre la compañía y las personas, les voy a presentar el ID Innovación. La cultura de innovación se centra en las personas y sus ideas. Es la más creativa del sector. Centra la comunicación en el futuro de la organización y busca talento que cuestione el sistema. Además, celebra para motivar a la gente, retroalimenta y capacita a los que fallan éticamente. Cuenta con las herramientas más cool e inspira a los nuevos con un trabajo lúdico y divertido. Se apasiona con sus marcas, premia las ideas y cuenta las historias de sus héroes. Tiene líderes que cuestionan y que sueñan en medio de espacios disruptivos y modernos. La cultura de innovación es la más apasionada en hacer realidad los sueños. La cultura de innovación es la más apasionada y la más apasionada en hacer realidad los sueños.